y ahí está, eso, es un temazo, la verdad. Bueno, lo que estaba diciendo, ¿qué tal? ¿Cómo estáis todos? Voy saludando, Danigo, ¿qué tal? Gago, Mikel, Cristian, Mikel que decía, cuidado con la demanda de Nintendo, correcto, hay que estar, hay que estar alerta. ¿Qué tal Mateo, Sergin, buenas también? Mateo con la racha de 10, bastante, bastante fino ahí. Hola Javi, no me notificó los directos por dos semanas, pero aquí estamos ya de vuelta. Venga, pues nada, Master, así funciona Twitch, ¿no? Cuando le da la gana funciona y cuando no, pues nada. Para que después digan que es YouTube la que funciona mal. Que por cierto, YouTube últimamente me está funcionando muy bien con el asunto del soporte. O sea, cuando le quiero preguntar algo, tengo un chat que me atienden al segundo, una persona, no, un bot, es increíble, tío. O sea, de verdad, ¿eh? Mira que normalmente era una mía, pero bueno. Sé cosas, Ignal, sé cosas. Tú también sabes cosas, creo yo, ¿eh? Ese juego creo que nos gusta mucho a los dos, ¿no? Por lo que veo, nada, es un juegazo y eso es un temazo, o sea. Pero ya veo que os gusta en general a todos, ¿eh? Porque siempre que abrimos directos, alguno lo comenta, ¿no? La música, tal, la música, la música es la polla. Mientras no me pongan copyright, bueno, seguirá. Si algún día me pinchan copyright, pues nada, habrá de cambiarla. Pero ya, mientras no. Sí, te digo, o sea, hay gente a la que, o sea, la gracia es que efectivamente te notifique, ¿no? Pero que es verdad que hay veces que hay gente que no le notifica de ciertas cosas y es como, joder. Estaría bueno que no notificase a nadie, ¿no? ¿Te imaginas? Ningún seguidor recibe la notificación. Eso sería increíble, sería increíble. Es IA, Javi, te la están colando la de Google. ¿Qué es IA el qué? ¿De alguna que te refieres? Que, por cierto, ¿habéis visto el nombre de Ferrari? El nuevo nombre de Ferrari. Scuderia Ferrari HP. Tío, si es que, de verdad, parece un puto meme, como una abreviatura de hijueputas, ¿no? La manera corta de llamarles tremendos hijos de perrilla, ¿eh? Scuderia Ferrari HP, va a ser increíble. Han hecho un patrocinio con HP. A partir de ahora, pues nada. No, no, algún. A ver, son personas, son personas. Además, ya los he contratado cuatro veces y siempre son personas. Y una fue muy larga la charla, ¿eh? Una fue bastante larga porque no terminaba de solucionarme la duda. Y yo decía, vamos a ver esto, ¿por qué? Y decía, no, otras han sido más cortas. Pero vamos, está bien. Lo que pasa es que creo que es un chat que no tienen todos los canales, ¿eh? Yo creo que es igual para los verificados que tienen más de 100k o yo que sé qué. Porque es verdad que no creo que todo el mundo pueda tener acceso a eso. O sea, es que generalmente te dan... O sea, como mucho hay en cola uno, o sea, o dos, no más. Literalmente, es que escudiría Ferrari HP en mayúsculas, ¿no? Es como los hijueputas de Ferrari vuelven a liarla para las paradas en boxes. También tendría que actualizar, es verdad, lo estaba pensando en la intro. Voy a poner esto en pantalla completo, un segundo. En la intro tendría que actualizar quizás lo de las paradas en boxes. Porque tengo puesto este pit stop, o sea, esto será más largo que un pit stop de Ferrari, ¿no? Es como, bueno, ahora hay que poner el software. Ahora habría que poner el software, no, ya, mira. Claro, claro, Danilo. A ver, también es verdad que hay gente que entra, pues, porque está en Twitch y le sale la lista de canales a la izquierda. Oye, pues, sin necesidad de que te notifique y lo está viendo, ¿no? Le sale que está ahí. Miren esto. Ay, que, que, de verdad, lo de HP, lo de HP va a ser risa, ¿eh? Sí, es verdad que aún es patrocinador del Real Madrid, ¿correcto? En la camiseta aquí lo tiene puesto bien grande. Pero es verdad que no se llama Real Madrid HP, ¿no? Se llama Real Madrid de secas. Nada, va a ser gracioso. Lo que no sé es si es un contrato permanente en el tiempo, ¿eh? Porque alguno comentaba por ahí lo de Mission Winnow, pero Mission Winnow fue solo unas cuantas carreras, ¿no? No fue, el nombre principal no fue todo el rato. No sé cómo será este. Yo creo que este, yo creo que es permanente este, ¿eh? El de HP. Creo que sí. Bueno, gente, vamos a darle caña a Campos Racing, recordad, aquí estamos, con Pepe Martí, liderando el campeonato. Claro que sí, vamos allá. Ya, también es verdad, ¿eh? Mejor que Red Bull, Visa Kasap, también cierto es. Lo de Red Bull, Visa Kasap, es una pedazo de castaña. Bueno, Racing Bull, es que es increíble, tío. A mí me sigue saliendo AlphaTauri, yo lo siento, ¿eh? Yo lo siento por ellos, pero no me sale llamarle así. No creo que nadie le llame Visa Cup, ¿sabes? ¿Quién coño va a llamar eso? Es multianual. Pues nada, pues se escudiría Ferrari este, ¿eh? ¿Qué le vamos a hacer? Siempre nos queda, de momento, McLaren y Williams, se llaman así, McLaren y Williams. O sea, está bien, ¿no? O sea, a verlo. Óscar, esto es el circuito de Austria, ¿eh? Gran circuito, y por cierto, a las 7 de la tarde, episodio del modo trayectoria, o sea, del modo mi equipo, perdón, del F93. Antichetos, que vamos a hacer el gran premio de Canadá. Lo vas a tener en estreno en el canal de YouTube, con bombazo. Bombazo, y en la miniatura sale Leclerc. Yo no digo nada, y lo digo todo. O sea, mirad la miniatura, es muy graciosa. O sea, no es graciosa, ¿eh? Es una miniatura normal, pero... Es gracioso el... Lo que esconde, se podría decir. Williams en 2019 no se llamaba... Sí, no, 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 me refiero ahora a Mateo. O sea, ni McLaren ni Williams se han llamado siempre McLaren y Williams. Sin ir más lejos, McLaren hace 15 años, se llamaba Vodafone McLaren Mercedes, ¿no? Te digo ahora mismo. Ahora mismo, McLaren... Creo que es McLaren, a secas, si no me equivoco. Y ahora mismo Williams es Williams, creo. En el pasado han tenido otras... Otros nombres, por supuesto. Igual que Ferrari, ¿eh? Que fue Scuderia Ferrari Marlboro. Lo que pasa que, claro, es que en aquella época no había Twitter. O sea, yo es que llevo toda la vida viendo en Twitter el nombre de Scuderia Ferrari prácticamente. Y lo de Mission Winnow, si llegó a ser en Twitter también, lo cambiaría en muy poco tiempo. Porque fueron cuatro o tres carreras, no mucho más. Bueno, ahora es más clara en Mercedes. Pero bueno, más clara en Mercedes porque es motor, no por otra cosa. Quiero decir, Mercedes es el motorista. Es normal que esté en el nombre. Aunque igual creo que... No sé si en los nombres corporativos sale McLaren solo, ¿eh? No lo sé. Como nos despistemos, le ponen patrocinador hasta el nombre de chasis. Bueno, cuidado porque con Aston Martin está a Aranco. Correcto. Y vuelvo a Aranco. Vamos a darle al neumático. Bueno, esto lo de siempre, gente. Ahora se viene el show del neumático degradado al 80%. Nos vamos a reír, como en todos los capítulos. Y nada, a echarse una risa, ¿no? Vamos a dar un par de vueltas para practicar. Bueno, dan lluvia, dan lluvia. Ojo, eh. Eso está bien porque así la degradación... O sea, no vamos a tener que usar el neumático al 80%. Muy probablemente, ¿no? ¿Qué tal? Rolex, buenas. ¿Has probado la venta del F-24? No, no la pedí. Ya lo comenté en anteriores directos. No la he pedido. Tampoco la pedí el año pasado. Así que no. Me esperaré que nos den la versión... La versión esta previa que nos dan siempre. Me esperaré a que nos la den ya. Se supone que están intentando corregir cosas, pero yo no sé. De verdad. Como la conducción sea una castaña se van a pegar un batacazo histórico. Totalmente, en serio, hombre. Ya te voy a acostumbrar otra vez a la conducción del F-2. Por cierto, volumen igual... Voy a bajar un pelín el volumen del juego, ¿eh? Porque me pasa siempre con esto que se me queda un pelín alto. Voy a bajarlo un poco. A ver si así está mejor. Ya que ha pillado un segundo. Ya le está costando, ¿eh? Oye, tú. Se ha ido a la verga. Se ha ido a la verga. ¿Qué le pasa? Este juego de mierda. ¿Ahora? ¿Ha vuelto? A ver, espérate. Voy a poner patea completa. Vamos a morir. Espérate. De verdad, este juego, tío. Ahora sí. Este juego es increíble. Vale, creo que es de volumen y ahora estará bien, ¿eh? Vamos allá con el uno de Pepe Martí, amigos. La, hombre, yo me molaría hacer en el F-1-24 continuar con esto. En Racing Bull, ¿no? Una trayectoria estaría de puta madre. Tío, me veo muy alto allí en la cara. No sé por qué. Y si, no sé, ahí ha tocado un petardazo curioso. Dale, nano, buenas. ¿Qué sensaciones te dan las noticias del F-1-24? A ver. De lo que se ha visto hasta ahora, porque para mí lo más importante va a ser el modo carrera y la conducción. Y la conducción especialmente. Prefiero la conducción del F-1-23 está bastante... Es muy buena, en mi opinión, la del F-1-23. Con lo cual, a poco que bajes el nivel, la gente se va a quedar con el F-1-23. Porque, por mucho modo carrera que metas, si la conducción es una castaña, la gente le va a dar igual tu modo carrera, digo, que la conducción es la base del juego. Ahora, una conducción continuista con la del F-23 estaría bien. Es que, yo lo digo siempre, cuando las cosas funcionan, no hay que cambiar. Tú ves que Air Racing cambia la conducción cada 2x3. Tú ves que, no sé, cualquier juego de... No sé, gran turismo de G-Sport a G-T7, es verdad que había ciertos cambios, pero no era una barbaridad. Entonces, claro, tío, si tienes un sistema que funciona, dale continuidad. Mejora, o sea, púlelo, mejoralo, pero no lo cambies de radicalmente, ¿no? A no ser de que tengas lo que tenía F-1-22, que era una castaña enorme. En ese caso sí que tienes que hacer un cambio enorme. Pero el F-1-23 tiene una conducción súper correcta, tío. Yo lo que entiendo es por qué no la dejan la base, y la vas pudiendo pequeños cambios a mejor, pero sin hacer la gran cosa. Porque yo estoy seguro de que un F-1-24 con una conducción así como la de 23, más o menos, y un modo carrera nuevo, seguro que tendría mucha mejor aceptación que como la conducción cambie mucho. Es que no tengo ninguna duda. Pero, o sea, al margen de eso, los pequeños detalles que se están anunciando y tal, a mí me molan algunas cosas, yo lo de la... el tema de potencia, freno motor, el mapa cero, todas esas cosas de batería y energía y tal, a mí... son... son aciertos. Lo que pasa que, claro, si no acompañas de lo importante, pues no sirve de nada, ¿no? Lo importante es la conducción, por supuesto. Estamos haciendo aquí un poquito de vueltas... ¡Aguante Colapinto! Podríamos haber hecho también un nuevo trayectoria con... con Colapinto, pues claro que sí. Tío, es que justo hoy he grabado el gran premio de Austria del Anticheto, o sea, el que vais a tener en YouTube es Canadá, ¿eh? pero el que he grabado hoy es este. Y ahora estoy notando la diferencia tremenda entre un coche y otro, ¿eh? Voy a ir al garaje, creo, y hacemos ahora otra vuelta. Tampoco estoy practicando demasiado. ¿Qué tal? La atracción es mejor del 22. La atracción es mejor la del 22 que cuál. No, pero Andercate Manual, eh, no. No confundáis fácil con real. No lo confundáis, ¿eh? Los pilotos de Fórmula 1 ya dijeron que la conducción del 22 no tenía sentido, ¿vale? No tenía sentido, lo decían así tal cual. Y la del 23, según los propios pilotos, era mucho más fiel a lo que pasa en un Fórmula 1 de verdad que a lo otro, que lo del 22, ¿vale? Esto ya es totalmente al margen del gusto que pueda tener cada persona. Porque a lo mejor hay alguien que, oye, o sea, esto es muy subjetivo al final. Y aunque la mayoría de gente prefiere la del 23, hay gente que le gustaba la del 22. Oye, que es totalmente respetable. Cada uno que disfruta lo que quiera, ¿eh? Pero, claro, hay que saber diferenciar entre lo que te puede gustar y lo que realmente un piloto de Fórmula 1 opina, ¿no? Que es, yo creo que es lo más importante en este caso. Vale, bueno, siempre te dices que es más fácil. Ya, pero bueno, a ver, es más fácil porque tracciona mejor. Pero quiero decir, la conducción va mucho más allá de una tracción. O sea, yo entiendo que con más tracción te puede parecer más sencillo y lo puede ser, pero que la conducción va mucho más allá de la tracción de una curva lenta. Tiene la entrada en curva rápida, la entrada en la propia curva lenta, que no es por nada, pero es mucho más complicada bajo mi punto de vista. La entrada en curva lenta en este juego es mucho más desafiante. El coche es mucho más nervioso adelante, tienes que jugar mucho más con el reparto y creo que eso es un punto a favor también, ¿no? O sea, no todo es fácil o difícil porque se patine más o menos. Eso es llevarlo muy a lo absurdo, ¿no? O sea, a lo simple, mejor dicho, ¿no? Como va, se va más atrás es más complicado. Ya, pues a mí me parece más complicada la entrada en curva, bastante más, de hecho. O sea, estos latigazos que te pegan entrando en la curva son, bueno, los tienes que ir manejando un poco con el reparto de frenos, ¿no? Y eso también, no sé, son cositas que a mí me gustan. Y sobre todo el feedback, ¿no? Que también lo he comentado el año pasado. Yo en el F1-22 me da igual que se vaya más o que se vaya menos, pero el feedback tiene que avisarte, tío. Y esto es una cosa en la que estaba todo el mundo de acuerdo. El coche te hacía cosas sin esperarlo. Al margen de que sea menos, más o menos tracción, tío, el feedback manda. Si el feedback no te está avisando de la pérdida de grip, el juego es una castaña y es lo que pasaba también, ¿no? Esto sí que es verdad que la mayoría de gente criticaba, ¿no? Que era una conducción, una física completamente impredecible. Y esto, claro, que yo también lo decía todo el rato, ¿no? Y la del 23 es mucho más predecible, por eso se considera muy superior a la del profesor. Más allá de gustos y cosas, es lo que he dicho. Tío, de verdad. Este neumático es el medio, tampoco es el que vamos a usar en Quali, pero bueno. Yo tampoco... Tampoco debería dar más vueltas con esto, porque esto ¿qué degradación tiene? ¿22% degradación? ¿Cómo va a tener tanta? Pero sí he dado dos vueltas y media, tío. Claro, es que ya realmente practicar con este neumático no sé yo, ¿eh? Voy a dar una más, aunque sea con 50%. ¿Qué juego te parece mejor? ¿El 20 o el 21? El 20. El 20 para mí es un muy buen juego. El 21 para mí bajo un poco el nivel, no fue ningún drama, pero bajo el nivel, yo creo. Y ya el que para mí para mí el peor es el 20. ¿Cómo ves Aston Martin? ¿Es que pueden llegar al nivel de Ferrari y McLaren? Bueno, vamos a ver, ¿no? Cómo evolucionan. Yo creo que Aston Martin es un proyecto que pinta bien a largo plazo. Más que a largo plazo, al medio plazo. No digo que sea dentro de 10 años, pero cuidadito los próximos 2-3 años con el cambio del vuelo de onda. Cuidado. Pero bueno, este año yo creo que sí que... Hombre, a Ferrari no lo sé. A McLaren... Es que a ver, depende del gran premio, porque Ferrari y McLaren se alternan un poquito. Dependiendo del gran premio, pues bueno. El feedback, claro, pero es que el feedback es básico. O sea, yo puedo entender que te guste más que se te vaya atrás, que te parezca más desafiante, lo entiendo perfectamente. Pero tío, si no acompañas del feedback, es que no puede ser. Una conducción así no puede ser. Si se te va a ir atrás, por lo menos que la orice bien el feedback, porque eso era lamentable, tío. O sea, a mí es que me entraban ganas de llorar jugando ese juego, de verdad, eh. Porque es que no era justo, tío. O sea, que de buenas a primeras perdieran la trasera sin aviso previo. Ups. Que larguísimo. También es verdad que no estoy tocando nada esto y debería tocarlo. Hostia, es tan diferente a lo que he corrido hoy en Fórmula 1. Y encima que el Antichetto es un coche que está bastante mejorado. En segunda temporada el Antichetto responde como la seda, en general. Y... Bueno, pasar de un Antichetto a un F2 a un... De un Antichetto cheto, eh. Cuidado. Es bastante curioso, eh. No termino de adaptarme a la curva 1, eh. Un F2. Y buena cosa, con esa castaña de vuelta a no estar último me da hasta buenas vibras, eh. Me da buenas vibras, eh. Vamos ya a clasificación. Me por culo. Es que Aston Martin, exacto, el tema del túnel de viento, motor propio a partir de 2026, está empezando a ser un señor equipo propio, ¿sabes? Ya van a dejar de depender de terceros, que eso es súper importante en Fórmula 1. Las mejoras de Imo, las sí, a ver Esteban, supone que es un coche que está pensado para evolucionar. El año pasado dijeron que era un coche que tenía una base muy buena, pero que, o sea, a nivel de evolución estaba como limitado, ¿no? No tenían un planning de evolución tan claro y este año dijeron que sí, que tenían una planificación de evolución más tocha, ¿no? Vamos a la clasificación ya. Esto... Uf, clasificación en lluvia, me cago en mierda. Que llega Aramco, Aramco a poner más billetes. Aramco. No, no, Aston Martin va a estar de dinero hasta arriba, ¿eh? Entre Laurence y Stroll poniendo billetes y... Y Aramco ahora, eso va a ser la inyección de dinero en modo equipo de Fórmula 1. Creo que Aston Martin ha encontrado la ruta de mejora que eso del año pasado. Es que eso es lo que estaba comentando, que este año se supone que vamos a ver evolución del coche, ¿no? Vale. Vamos a dar la primera vuelta. Bueno, aquí, perdón, aquí no se cambiaba gasolina, claro. Esto... A pelarla, ¿no? Vamos a dar una... Voy a esperar que ellos... Porque pone lluvia, pero en realidad no, ¿no? Faire, es un 10% de probabilidad de agua. Tampoco te creas que... Esa, le voy a dar una vuelta. Yo he perdido a Aston Martin esta temporada, por mucho que se enfoque... No, a ver, yo esta temporada no espero nada, ¿eh? O sea, quiero decir, no espero nada, me refiero a que yo creo que van a poder evolucionar, pero no espero que de repente se pongan a hacer podios como si fuera esto. No, pero como digo, es un proyecto que me da buenas vibras. Porque creo que están pensando... Yo creo que ya más en los años siguientes que en el... Este año, por supuesto, van a seguir trabajando, ¿eh? Pero... Tengo una buena sensación. A ver si hago un top 10, por lo menos, tío. Antonio Martín, a la encorda. Antonio Martín. Cuidado con el nombre. Ni escudería Ferrari HP se ha atreviado tanto. ¡Mierda, tío! Hostia, pues no iba mal la vuelta, creo, ¿eh? Iba bien la vuelta, ¿eh? Vale, tengo otro intento, no pasa nada. Pero es verdad que ya el neumático nuevo lo he perdido. Qué lástima esa rueda en la tierra, pero bueno. Claro, ahí hemos perdido mucho tiempo. Aún así, no estamos ni últimos con la igualdad que hay en F2. Vamos a ver qué margen de recuperación tenemos, porque, claro, aquí nueve décimas, igual podemos estar fácilmente. Yo creo que se ha optado, ¿eh? O sea, es que es una décima solo. Ahí hemos perdido mínimo una, vamos, seguro. Igual hoy no picamos podio, pero a lo mejor un top 6 puede ser, ¿eh? Vamos a intentarlo. Vamos a intentarlo otra vez. Sigue sin poner agua, creo. ¿De verdad le suele rentable el patrocinio del nombre? Al final todo el mundo ya por el nombre original. Te refieres al sponsor, ¿no, Gagun? A ver, eh... Yo entiendo que sí, porque si no, las marcas tampoco, o sea, tontas no son. Yo creo que sí. Ahora, la gente no lo va a llamar, obviamente, Scuderia, Ferrari, HP, ni Aranco, Aston Martin, pero está todo el rato ahí, se está viendo, todo el mundo lo ve, es... Tío, debería... Este neumático... Bueno, si la carrera va a ser en lluvia, no vamos a tener que estar tan pendiente de los neumáticos, ¿no? Vamos a darle a continuar. ¿Hay spring en Miami? Sí, hay spring en Miami. Aston Martin... Ya, sí, ya imagino que te habías equivocado, obviamente. Pero bueno, me gusta el nombre Antonio Martín Aranconda. Cuidado, ¿eh? Viene pisando fuerte Antonio Martín, ¿eh? Está bien, está bien. A ver si esta vuelta... Ya he perdido el... Ah, es que fíjate, ya 10% de gradación. Es que... O sea, no sé si vamos a ser capaces de mejorar mucho. Vamos a ver. Si no, pues nada, remontar. Es lo que hay. No, no... A ver, pero con que llueva un poco es suficiente. No hace falta que llueva en toda la carrera. Mierda. Aunque lleva un poquito salió mal de la curva. Es suficiente, porque ya... Que me quite unas pocas vueltas para que el neumático duro no llegue al 90%, ya no es suficiente. No necesito más. Es que buena atracción ahí, ¿no? Hostia, hemos recuperado dos décimas y pico en la... en la salida de curva. A ver. Ahora viene el punto crítico donde nos hemos equivocado antes. ¿Cómo puedo ser tan tonto, tío? A punto de tocar la grava otra vez, pero esta vez lo teníamos controlado. Siete décimas, cuidadito. Cuidadito, ¿a dónde vamos, eh? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? Con un segundito... No la usan otra vez. La usan el destroza sueños. Tres décimas. Tres décimas en este circuito es una burrada. Va, puto la uso, eh. Putísimo la usan, eh. Es mucho, tres décimas. ¿Sabéis qué pasa? Lo de la usan... Lo dijo alguien el otro día en el chat. Y creo que es eso lo que pasa. Aquí lo que ocurre es que yo creo que la usan como entró en Fórmula 1 durante un periodo, a lo mejor le han subido la media en el juego. Yo creo que es por eso, porque es que es claramente el mejor. Es muy, muy descarado, eh. A lo mejor le han subido la media por aquello de que estuvo en Fórmula 1 un par de carreras y dices, bueno, pues le subimos de 60 o de 50, 60 y algo, ¿no? Y ya con eso gana un montón de décimas, tío. Qué puto cerdo, eh. Tres décimas es bastante. Porque en Austria es un circuito de muy poquitas curvas. Y están en el sector 1. Sí, es verdad que en la curva 1 ha entrado muy largo y salió mal. Es cierto, a lo mejor le podemos intentar ganar, eh. Después nos mete una décima, un poquito menos. Media décima en el segundo y media décima en el tercero. No es mucho. Igual en carrera le podemos dar caña, eh. Ya viene la lluvia. Ya lo de la... Otra vez sprint. La verdad es que cuando me enteré de que en Miami volví a ver sprint fue un poquito bajón, eh. Fue como, hostia, puta otra vez. Pero sí. Espero que no me adelanten, eh. Yo estoy aquí muy tranquilo, pero... La primera carrera que veré este en vivo esta temporada allí es Miami. Bueno. No pasa. O sea, quiero decir, más que el problema que sea sprint me parece que el problema es que es Miami, eh. Que es un circuito tremendamente mierdoso. Lion, es que tío, Lawson, de verdad. Recordemos que Lawson es el segundo en el campeonato, pero bueno, le tenemos controlado se supone. Se supone que está controlado. Sí, sí, empieza a ser la tónica habitual, eh. Lawson primero, nosotros segundo, ahora viene la sprint. Vamos a ver qué tal. Carrera sprint, esta sí que es en seco, eh. Stroll tiene contrato que interese con Aston Martin. Mientras Lawrence Stroll es el dueño, pues claro que sí. Obviamente. ¿Qué tal, Sammy? Buenas. Claro, es que debe ser eso, que le han subido la media en el bolo de mi equipo, seguro, eh. Porque está rotísimo, o sea, el miquín lo pare en Fórmula 2. La sprint para mí funcionaría mejor si fueran como la F2. Sí, la parrilla invertida, ¿no? Lo que pasa que yo lo comento siempre, Fórmula 1 una parrilla invertida, es que es una, es que no, no es serio. Está bien, para una F2 está bien, pero para una competición como la F1, o sea, las marcas no van allí a hacer un paripé, ¿sabes? O sea, dile tú a Mercedes que sale última, pues porque, porque le ha apetecido a Dominicali aburrirse un randillo, ¿no? Todo buen aficionado reconoce las increíbles montañas de Estiria, el espectacular escenario de la carrera de hoy. Y como es habitual, me acompaña mi buena... ¿Has visto lo de Sarjant? Eh, lo de Sarjant, no sé, ¿a qué te refieres? De Fórmula 2 nos quedan, pues no sé cuántas nos quedan, creo que son 16 carreras, ¿no? ¿O cuántas eran? Digo, 16 creo, o 12, no me acuerdo. Y esta debe ser la octava, no, octava o séptima, por ahí andamos. Estaremos más o menos en el ecuador, yo creo, de campeonato. Vale, a ver. Aquí el tema es que si en la carrera larga va a llover, no hay por qué... Porque claro, yo aquí podría decir, pues oye, salgo con el neumático. Bueno, no me dejan. Vale, sí, yo podría hacer esto, ¿no? Podría hacer esto y decir, bueno, no, es que no llega, este neumático se muere antes. Nada, igual, hacemos esta que si va a llover, mejor, porque así me ahorro todo el tema de... P9, ¿eh? que puede ser su última carrera en Miami. ¡Sarjan! Hombre, digo yo que en algún momento tendrá que ocurrir. Pobre Sarihan. Conseguir la temperatura adecuada para frenos y negativos. ¿Qué tal? Largo y enrede, muy buenas. Sí, sí, no, el down a lo mejor ocurre, no lo sé. ¿Cómo puedo hacer para que las levas de abajo me dejen usar las de embrague? Bueno, en teoría la leva de embrague es un botón diferente, por lo tanto, cuando tú estés asignando los botones, tendrías que decirle al embrague en la configuración de botones pulsar la leva de embrague en lugar de la otra. O sea, es como un botón más. En este caso como un acelerador porque creo que tiene recorrido, esta lo tiene, de hecho. ¿Veis? Esta tiene recorrido. Esto es un click, pero esto no. De todas formas, yo no lo tengo puesto, ¿eh? Yo, porque una vez lo intenté y no sé qué pasaba, que me pillaba como si fuera el mismo motor o algo así, no lo entendía muy bien. Sí, sí, vamos a ir con el medio. Más que nada por eso, porque si después en la otra carrera va a llover, es que a ver, tampoco es seguro 100%, pero a poco que caigan unas pocas de gotas, ya el neumático, el blando va a aguantar bastante, supongo. ¿Quién reemplazaría a Sarian? No lo sé. Antonelli, ¿te imaginas? Antonelli, ¿de coño? Antonelli primero que haga F2, tío, que de verdad la gente se está viniendo arriba con Antonelli a unos niveles, vamos. no ha hecho ni siquiera la F2, tío. Tío, ¿por qué no puedo dejarlo así de bien en el modo mi equipo, tío? Sí, pero, tío. Es que, tío, lo de verdad, lo de todo, lo de Mercedes con Antonelli, de verdad, ni siquiera ha hecho la puta F2, es que lo tienen como si fuera Ayrton Senna, tío. Aquí salen fatal, ¿no? Como siempre. Bueno. He patinado yo. Se van a salvar por ahí, ¿eh? ¿Por qué he patinado yo? Que si no, me comía alguno más. Igualmente no está mal, estamos octavos, hemos ganado una posición. La Ulson decido, hay que sol... Hay que... A la Ulson hay que... Uf, quitárnoslo de encima, ¿eh? Porque el tío va rápido. A ver aquí si puedo pillar interior. Le ganamos el interior. Bien. Uy, está en 50. No se va a bajar. Uy, cuidado, aquí estos dos. Que la ventaja de esta carrera es que como la Ulson está detrás, es mucho más fácil ganar esta que ganar la otra carrera. Así me podría haber tirado allá mejor. Está también piché, ¿eh? No, sí, cuidado. No sé si lo de... No sé si a lo mejor el rumor es cierto, ¿eh? Lo de Sarian, yo no lo he mirado, pero puede ser verdad, no digo que no, ¿eh? Pero vamos, que como sea para subir a Antonelli, yo de verdad... que me da igual que sean Williams, ¿eh? Meter a Antonelli... O sea, no puede ser lo de Antonelli o no puede ser ahora. Yo creo que... Yo creo que... No están tan locos ni de coña, No están tan locos como para meterle a Williams sin haber hecho F2. No, no pueden estar tan locos, es posible. Lo de Sarian será porque no está rindiendo y yo no sé a quién pueden poner, la verdad. No sé a quién pueden poner. Mick Sumaker. Pero, ¿vas a quitar a Sarian para poner a Mick Sumaker? Me refiero, tampoco Mick Sumaker venía justamente a hacer actuaciones estelares en F1. No sé. No sé, no se me ocurre realmente si vas a Sarian ahora, quién montas, ¿eh? Porque a mitad de año no es fácil la cosa. Como sea Antonelli, yo me voy a reír, ¿eh? Me parecería una burrada como por ejemplo subir a Pepe Martí ahora a Racing Bull, por ejemplo. Tío, me da igual lo bien que pinte. Espérate que haga la puta F2. Mandela amarilla, ¿eh? Bueno, mandela amarilla. Ya empieza Helmut Marco a poner billetes para que revienten los motores de los demás. Esto es increíble. Helmut Marco ya... Helmut Marco, tío, ya no necesito ayuda, déjala en paz. ¿Puedo ganar yo solo la carrera? Cuidado con el de Rex ahora, ¿eh? Que no lo tengo yo. Bueno, igual sí, haberlo pillado. No, no lo he pillado, mierda. Esto es un problema. Bebris. Bebris, tal y como salió de la Fórmula 1, no sé yo, ¿eh? A ver si estos dos... Ah, se me tira Pulser. Lástima, ¿eh? Porque he tenido que trazar distinto y... Otra vez sin de Rexe. Sullivan de F2 también puede ser una opción. Ya, a ver, supongo que en F2 hay opciones. Lo que pasa es que F2 tiene que ser un piloto, en mi opinión, que ya sea mínimo segunda temporada en F2. Y a ver, no sé quién está a un gran nivel. Necesito el de Rexe. Que tengo a Puchero en el culo. Pedro del Arroz. Sí, ¿eh? Vamos. 1.0, tío. Me cago en... Soy una desgracia, ¿eh? 1.0. Mira aquí otra vez sin... Nada, mira, mira. Mira, pasa tú, Pulser. Pasa tú. Nada, no quieres pasarme, ¿no? Eres un cerdito, ¿eh? No quieres pasarme. Quieres hacerme el lío. No quieres que... Quieres tú el de Rexe, ¿eh? Puto cerdito, ¿eh? Y lo va a tener. Qué cabrón. Pues nada, Pulser, tío. Ahí nos quedamos. Es un cagón porque pilla dos de Rexe y no lo adelanta. Y mientras tanto no me deja intentar hacer nada con los de delante. Vaya bailecito. 1.2, tío. Qué cabrón. Ahora me voy a volver a hacer lo mismo. Miro yo largo. Lo que cuesta cerrar el hueco, ¿eh? Me voy a hacer lo mismo, Rae. Puto Pulser, tío. Se está convirtiendo en algo personal, ¿eh? Con Pulser. ¿Qué tal, Ebi? Buenas. El coche de reserva de Albor. ¿Y los dos chasis? ¿Qué? Cuidado, eh, cuidado. Joder. Bueno, esta vez por lo menos no me ha atacado, ¿eh? Me está chupando el de Rexe, pero bueno, por lo menos no me ha atacado. Sí, pueden correr solo con Albor. Y se lo dejan para reserva. De verdad, no es tan mala idea, ¿eh? El chasis de Sarajan se queda como reserva de Albor. Ya está. Está bien. ¿Por qué no? Necesito un ataque ahí delante, ¿eh? O sea, Cordel, hazle algo a Besti porque... Me tenéis fuera de zona del de Rexe, me está tocando las narices. Están todos chupando de Rexe, tío. Llevas un ritmo sensacional, pero ten en cuenta que debes aguantar con estos deumáticos hasta el final. Que no tienen tantas juntas, en realidad, ¿eh? Me está machacando el de Rexe, ¿eh? Me está machacando, pero bien. 1.8 Es que nada, aquí son tres zonas de de Rexe. Recta de meta, segunda recta y tercera. Encima, no se atacan, miradlo aquí. Morado, segundo sector, ¿eh? Si es que donde no hay de Rexe vamos rápido. Lo que pasa es que... Luego llegan las zonas de de Rexe y nos morimos ahí. Vale, aquí empezamos ya. Zona 1. Morado, sector 3 está bien, ¿eh? Bueno, nos falta el de Rexe en el primer sector para terminar de rematarlo, pero claro. 1.5, aquí... El sector 1 es una curva, ¿eh? Y son dos zonas de de Rexe. Vamos a intentar seguir apretando. 1.4, estamos ahí, ¿eh? ¿Cómo bailan estas zonas? Me cago, ¿eh? Joder, 1.4. No ha sido muy buena esa. Estoy apretando con todo ahora, ¿eh? 1.3. ¡Vamos, vamos! ¡1.1! Ahora sí que estoy recortando, ¿eh? Buen ritmo. El otro sigue chupando de Rexe como una sanguijuela, ¿eh? Estoy haciendo yo el puto trabajo de recortar aquí 1.2. De cache, pues no sé ni cómo va, ¿eh? 30%. Uf, cuidado, ¿eh? Pero creo que con la degradación estamos yendo nosotros mejor que ellos, ¿eh? Me está dando esa sensación. Porque les he recortado medio segundo de golpe. O sea, de golpe, quiero decir. Tirando, ¿no? Pero... 1.1, estamos ahí, estamos ahí. Condenación parece que vamos bien, ¿eh? Al menos con el neumático medio. Habrá que ir después con el blando, pero... Con este neumático va bien. Estamos ahí, sí, sí, sí. Uf, me veo fuerte, ¿eh? Me veo para adelantar a esta gente y tirar a por los de delante, ¿eh? Ha cambiado mucho la carrera en estas dos puertas. Se están desplomando, ¿eh? Se están desplomando completamente. Ya ha pillado el de Rexe. Nivel de la IA en F2 la tengo siempre al 100 en F2. Un pelín más baja que en F1, que lo uso en 105, más o menos. Pero es por lo que digo siempre, ¿no? Yo F1 no lo juego casi nada. Vamos, no lo juego nada. Lauson, ya está octavo, ¿eh? Lauson también hay que tenerlo en cuenta que... No, creo que en esta carrera no es adelante, ¿eh? Lauson será un problema en la siguiente. No sé cuántas poles lleva seguidas el desgraciado, ¿eh? La hizo en Mónaco, en Barcelona creo que la hizo también. No me acuerdo ya. Lleva unas cuantas poles, ¿eh? Así que... Mesty... Claramente ha caído en ritmo, ¿eh? Ha caído mucho en ritmo. Tenemos que atacarle ya. Descaladamente con la degradación. No, 105 la jugamos en F1, chico, vamos a 100. Recuerda que debemos llegar a la meta con estos neumáticos. Bueno, también, ¿eh? A ver, ahora lo que pasa es que no sé si está tan claro. Pucho sigue cerca. ¿Qué puchero? ¿Puchero no se suelta? Es una sanguijuela, tío. Voy a preparármelo ya. A ver si aquí la salida de curva... No tracciona tan mal ahí, ¿eh? Ya, es verdad que sí que en F2 se ve mucho tren, eso es cierto, ¿eh? Igual ahí me podría haber tirado. En F2 es verdad que yo creo que es una cosa que veo. Se atacan muy poco, tío. Van en tren... Y no se atreven demasiado a atacarse entre ellos, tío. Es una pena porque está súper igualado, pero justamente ese es el problema. Al estar tan igualado, la propia IA... No detecta que el adelantamiento sea seguido, ¿no? Fíjate que llevo detrás a toda la tropa. Vamos a por ello, ¿eh? Vamos a por recorrer. Es verdad que los tips que usa en F1 aquí no me valen porque... En la curva 3 traccionan muy mal los F1, pero esta gente no... No tracciona tan mal ahí, ¿eh? Aquí, sin embargo, sí que tracciona muy bien. En la siguiente frenada, los F1 tienen un pequeño déficit de tracción. La IA, quiero decir. Esta gente no, ¿eh? Esta gente tracciona muy bien ahí también. O al menos esa es la sensación que me está dando. No saco tanta ventaja de esta curva. Podéis comprobar que no. Nada, nada. De hecho, nada, ¿eh? No termino de encontrar el sitio. Claro, en la vida real tengo entendido correcto que la F2 justamente es lo contrario. No, están ahí. A ver, ¿qué es lo lógico? Son chavalines aprendiendo. Lo que tienen que hacer es pegarse todos, ¿no? Tío, tenía yo la sensación de que iba a atacar. Pero no he terminado de encontrar el hueco, ¿no? Vamos a ver si ahora... Es que tracciono peor que ellos, tío. Ahora, ahora, ahora. Pero es que la curva 1 es una mierda. La curva 1 es un mierdón histórico. Oye, me falta un... Bueno, la velocidad punta tampoco. No iba a hacerlo ahí, ¿eh? No iba a hacerlo ahí, pero al final... Es que ha frenado muy pronto. Ha frenado muy pronto ahí... Cordel. Menos mal que tengo el DRS, porque si no... Bestie me podría haber hecho ahí otra vez lo de antes. Vale. Ha frenado muy pronto ahí, ¿eh? Ya está, Lawson. Ya viene Lawson. No jodas, tío. Por eso sí que es más preocupante, ¿eh? Lawson... Yo, insisto, no creo que me vaya a adelantar, pero... No me agrada tenerlo detrás. Bestie no tiene DRS, ¿eh? Vamos a intentar adelantarlo antes de que Lawson pueda llegar. Push, push. Vamos a por ello. Sí, aquí tengo DRS. Uf, entró bastante mal. Le pego un latigazo a Bestie. ¿Cuánta 13 de 14? ¿Cuánta 13 de 14? Un poco lo de culpa, ves, tío. Vamos a volverlo bien. Aquí buscamos la atracción. Sin DRS no debería... Pues, por mucho en la red también hay que tirar, ¿eh? Me tengo que tirar, pero estoy un peli lejos, no sé. Uf. No sé si me estará viendo. Bueno, me está viendo, quiero decir. No sé si será consciente de que estoy por el exterior. No sé si me la vago, evidentemente. Perdón. Tengo la varilla. ¿Quién es ahora? De res. Aquí hemos adelantado antes a ver si... No sé. Es la última vuelta. Vamos, vamos. Prefiero la Curva 2, la verdad. Y titán de y fuera. A lo mejor no estamos parejidos También te digo A lo mejor no estamos parejidos Me voy a jugar toda en esta Mal, fatal, fatal Tiene que haberlo hecho en la 1 Tiene que haberlo hecho en la 1 porque se está viendo Que no me está haciendo fácil hacerlo en las demás Si es que no O sea, en Fórmula 1 Sí que lo hago fácil en esas Pero aquí no, me está haciendo fácil, tío Es la 1 la que parece que Me da más No más seguridad, pero donde frenan antes Es que ahí descaradamente frenan antes Me está abriendo arriba Digo, a ver si salgo bien de aquí Y le meto la chazo en la última, que esto es una locura Pero bueno Cuidado, ha habido un parcao en el siguiente tramo de la pista Bandera amarilla, no adelantes ¿Y este? Bueno, mal, eh Ahí tenemos que haber... Es que en la 1 no lo he visto, claro Porque es que hay una curva muy mala la 1, tío Para adelantar Pierdes mucho tiempo Pero es que es verdad que en las otras dos me estaba costando la vida A traccionar mejor que ellos Hay que tener un rol en Marbella 2 como piloto de carrera Ilegales Sí, me llevo a Pepe Martí para allá, ¿no? Lástima, me ha dado rabia porque Realmente sí que he tenido la oportunidad de adelantarlo en la 1 Pero me he confiado mucho y he dicho nada Lo adelanto después tal No funciona así Y fuera Fórmula 1 Lo hubiera adelantado Porque en Fórmula 1 me conozco muy bien Los puntos donde Flojeaban la ida La verdad es que no me lo esperaba Lauson, por cierto Bueno, detrás mía, ¿no? Así que tampoco está muy mal No es mod No, no, no Es el juego base, Andrés Simplemente que hemos creado un personaje Le hemos puesto el nombre de Pepe Martí Pero el contenido O sea, no es ningún mod Ha ganado Ogre Y, bueno, y Wasai también, ¿no? El Team Red Bull El gobernador Claro Cuatro puntitos Ah, lauso Ah, hostia, claro Se han llevado las bole Los dos puntos Hostia, me he rayado Porque digo ¿Cómo ha quedado delantero, no? Ha quedado Se ha hecho las bole Y, claro, dos puntos Qué cierto, ¿eh? Va ganando de momento El fin de semana la uso Pero vamos Está muy lejos, tío Está controlado de momento, ¿eh? Ahora se viene la La carrera de la risa, ¿no? La degradación Marino Sato es la reencarnación De Ayrton Senna Es verdad Que va bien En este juego, ¿eh? O sea Generalmente está arribita Bueno, gente Vamos a por la carrera principal Con la lluvia prevista Vamos a ver si No No está lloviendo de inicio Uf Esto Esto no sé si me gusta Yo no sé si esto Son buenas noticias Precisamente Yo prefería Tener la lluvia de inicio Y así me ahorro O sea Me aseguro Que por lo menos El neumático duro No va a llegar muerto Al final, ¿no? Buah Entonces A lo mejor es que La lluvia llega al final Pero claro Puede ser la lluvia Que no llega En ese caso Hostia, qué putada, ¿no? Porque qué estrategia Decidimos en ese caso ¿Prentar primero El duro de mierda? O sea, no El blando normal, ¿no? Blando luego Claro Claro, si metemos El blando nuevo de salida Mmm Habría que esperar Es que esperar A la lluvia Es muy arriesgado Depende Vamos a ver Qué es lo que dice La predicción Y ya en función De eso Decidimos, ¿no? El agua que no moja Podría ser Podría ser Ese es el problema Un día va a hacer El sueño de Ocon El sueño de Ocon El sueño de Ocon es Bueno, en su cabeza Es tan bueno como Verstappen Sería ganarle a Verstappen No me veo yo Haciendo el sueño de Ocon La verdad Logan Sargent, amigos Logan Sargent Aquí está el tío Curioso Porque claro Está En los F2 de 2022 Y en los Claro Aquí aparece Jueguen lo que juegues Te lo puedes encontrar Y conmigo El campeón de GP2 De 2012 El bueno de Lawson Que grande Porcher que sale quinto Es un placer estar aquí Sin duda alguna Estos son momentos De mucha tensión La fortaleza mental Es la clave para mantener Ahí estamos Segundos A ver Lawson Le tengo un poco de miedo Más que miedo Respeto Creo que va a hacer Va a poner un ritmo Bastante serio Al principio Vamos a ver Si lo podemos mantener Aunque es probable Que le adelantemos En la salida Porque salen tan mal ellos Pero seguramente No nos adelante Muy rápido Nada Esto es lo peor Que podía pasar No hay lluvia O sea Hay una Una nube con agua Que no estáis viendo vosotros Pero está al final O sea Tenemos que hacer la carrera Como siempre Porque no creo yo Que esa lluvia Se adelante mucho Con lo cual Uff No puedo salir Con el otro Tío ¿Cómo era para hacer esto? Joder Ya empezamos con esta mierda Tío De verdad ¿Cómo era para Cambiar de neumático? Es que invertir en estrategia No funciona Es una cosa Que me parece fantástica No funciona Quitar steam Ahí está Vale Bueno Lo importante Es salir con el blando ese Y ya después Vemos como lo hacemos Bueno joder Tío Vaya putada Pues vaya putada Porque podéis comprobar Que el duro está En un 50% Más Más Incluso O sea Estará en un 60 Estará en un 60 Tío Y el blando Hostia El blando dura Nada ¿Cuántas vueltas son? 20 vueltas No sé A ver Al final Siempre acabo intentando La bachada Siempre acabo intentando Hacer una parada Pero mi idea original Serían dos Lo que pasa Que me vengo arriba Y acabo intentándolo siempre Pero yo esto No lo veo Veo que el blando Cae mucho Cae demasiado Tío O sea Vuelta 11 Y ya estaría en un 60 70 Aprox 60 Bueno Más bien 60 O por ahí No sé Odio ese bug Sí ya Empieza a ser cansino El bug La verdad Empieza a ser cansino Más cansino O sea Después nos reímos Salen ellos Con el neumático medio Madre mía No me lo puedo creer No parece en orden Sí es verdad Últimamente venían Haciendo Sí Últimamente venían saliendo Con el neumático ese Que es la castaña Bueno pues entonces Lo que pasó en Silverstone Hay que repetirlo Hay que adelantar a Lawson En la salida Ellos tienen un neumático Medio de Un mínimo 50% Mínimo Con bastante probabilidad Del 60 yo diría Así que en las primeras vueltas Hay que Destrozarlos Yo no sé si de verdad Ir a hacer dos paradas Tengo un circuito El pitlane Viene lluvia Uff Viene lluvia 10 minutos Hombre Eso es antes De que termine la carrera Se supone Buah Creo que lo mejor Es hacer dos paradas Porque Haciendo dos paradas Nos aseguramos Que nos valga La estrategia Para caso de lluvia Sin embargo Si intento hacer una Y no acaba lloviendo Habría que parar Tardísimo Buah No sé No lo veo Creo que es mejor Dos paradas En esta ocasión Más que nada Por la lluvia Blando Blando Y si al final llueve Inter Y si no llueve Metemos el medio El medio Ese de mierda De Del 60% De gracia Que hay que meter Es que de verdad Parece un reto Totalmente artificial Yo lo digo siempre Parece el mítico Mob En plan de Reto extremo Gana la carrera Usando Medios Del 90.000% Es un bug Es un bug Sergi Es un bug De esa Que funciona De la siguiente manera Tú haces una carrera Spring Con un neumático Y después Para la carrera Larga Que es esta Te dan Un blando nuevo Y el de la spring Lo tienes que usar Claro El de la spring Está al 60 Al 50 y pico O casi 60% De degradación Entonces No tienes otro neumático Te obligan a poner eso Entonces Nos reímos bastante Y es gracioso Pero claro Es un poco Claro Si hay lluvia Puede estar Ahí puede estar la clave Yo Creo que puede ser buena Ahora le voy a preguntar Por Hay que adelantar a este rápido Este tiene 50% de degradación Hay que pasarlo Con un avión De hasta afuera Y ahora hay que empezar A abrir mucho tiempo Lauson ha salido Bastante mal Porque es lo que digo A ver Ellos tienen ahora Ese medio Del 50% de degradación Lauson ha salido mal No con respecto a mi Con respecto a los demás Que le ha adelantado a Astro Lo recupera otra vez Vale Si no me descoña O sea Yo cuando me O sea Ahora ya estoy acostumbrado Pero la primera vez que lo vi Digo no puede ser esto ¿No? Esto que es Que clase de bug Es esto Que gran juego Si eh Que a ver Para una serie como esta Que tampoco me importa mucho Pues bueno Me echo una risa Pero tú imagínate Que yo quisiera hacer una serie En plan guapa De Formula 2 y tal Y tenemos todas las putas carreras Esa mierda A ver Aquí estamos en directo Y nos reímos Pero Si fuera una serie más Con un toque más serio Y tal Más competitivo ¿No? Sería imposible Hacerla De manera correcta Fíjate 3.4 Claro El neumático De sexta Vamos Yo creo que Pierden 3 segundos y medio Por vuelta Es que De verdad Más Más de 4 segundos por vuelta Yo creo que hay que Hacer dos paradas Clarísimamente Que burrada Tío Ya paran Ya paran Ellos no quieren aguantar Ni una Paran ya Y ponen el blando Cuidado De verdad Todos los días La misma historia Hay que preguntar La predicción Anuncia lluvia En unos 10 minutos Lluvia En 10 minutos Vale Habrá que ver Cómo evoluciona eso Ah mía muy largo Lo bueno es que No paran todos Ahora estamos Compitiendo La distancia Con Lawson Eso es importante Y Lawson Yo creo que Es más rápido Que nosotros Literalmente Pero bueno Ya lo veremos O sea Fíjate Ellos han perdido Prácticamente 4 segundos En una vuelta Con el medio ese Cuando yo lo ponga Va a ser igual Voy a perder yo eso También Con lo cual No me parece muy inteligente Hacer Una parada Porque si voy a perder 4 segundos por vuelta Es que En 4 vueltas ya Casi que el pitlane Está cubierto Es una mierda A ver es una mierda Yo no sé cómo No sé que jamás La gente de este Uff Yo Vamos de hecho No lo hubiera conocido Ni siquiera Si no me hubiera dado Por hacer esta serie Aquí en directo Porque Yo es que Formulador no juego Sí el aro que tengo Es el de Thrustmaster Correcto El SF1000 De Thrustmaster Y la base TGT2 Vale ya están parando Los demás Que también tenían medio Ahora Lawson Seguramente va más rápido Undercad de manual Sí, sí, sí La Lawson No lo está haciendo Seguro Lo que pasa que En teoría No tiene ventaja De neumático Porque yo También tengo blando No No lo veo ¿Dónde está Lawson? Ahí está Pero seguro Fue más rápido En clasificación Seguro que va más rápido Ahora El 30,5 Vamos a ver Vamos a ver Cuánto me recorta Lawson Lo que pasa que Va a tener que hacer Dos paradas seguro Lawson Y yo también En realidad Bueno, cuidado De momento No me recorta Un segundo por vuelta 34, 35 Atención Igual en esta carrera Si somos competitivos Estamos en igualdad De neumático Prácticamente A ver Tiene una vuelta menos Pero tampoco Es una locura No es una locura 34 No está mal Me ha recortado Una décima Desde que lo tengo Localizado ahí El sector 1 Creo que es donde más Me abría Aunque yo creo Que fue un error mío Más bien Uy, cuidado Ya, claro Es que ese es el tema Muy poca gente Juega F2 Entonces Es un error poco conocido Bailando un poquito Con el coche Bueno 33 Ahí Con el periodo error Claro Es que El tema es que Nadie juega F2 Entonces ¿Cómo se van a quejar De algo que no juegan? Si no No sabrán ni que existe Evidentemente Lo triste es que Claro Como nadie lo juega Nadie se queja Pues claro Nadie lo regla Es bastante triste La verdad Lo que estoy apurando En esa curva No tiene ningún sentido Cuidado Lawson 29.9 Ahí nos ha recortado Bastante más No ha sido una vuelta Muy buena conmigo antes Bueno y Williams que pretende Que pretende Está ahí segundo Ahora sí que está Me está recortando Es que puto Lawson Es que puto Lawson Es un cerdo enorme Ya me está recortando Voy a preguntar De nuevo por el tiempo Me marca que si paro Salgo segundo Todavía Vale No coño no No era eso Parece que vamos a tener Lluvia en unos 15 minutos Ahora dice 15 Tú Menudo cerdo Me está recortando Me está recortando ahora Lawson Me está recortando ahora Lawson Me sigue diciendo que salgo segundo Si paro Pero A este paso Me temo que Tío De verdad Vete a la mierda ya 10 minutos Ahora otra vez Ah Williams hizo DNF en la sprint Por eso no ha parado Claro Tiene sentido Tiene todo el sentido 28-9 Ya está en 28 29 otra vez Es que es cierto Fíjate que parecía En la primera Misani fuera Dame un safety Dámelo Dámelo Dame un safety ahora Me vuelvo loco Claro, claro Tiene Teniendo el El medio más nuevo Por el DNF Pues no tiene que entrar Tan pronto Pues cuidado Con la estrategia de Williams Él puede hacer una parada Es que No es mala No estaba antigada Hacer un DNF En la sprint Y después Tiene el leumático Completamente nuevo Y haces una parada Fácil Dependerá de cuánto O sea De cuánto tiempo Tardó en hacer el DNF 28-6 28-6 Claro es que encima Astro Le está pillando de res a Lawson Claro es que encima Va a ir El tío va tirando del otro Yo voy solo Oye, voy completamente a pelo Tío Degradación 35% Hay que parar Hay que parar Hay que parar Porque ponte que llegamos A la 10 Es que no El otro no Es que no A la 10 no Si quieres ir a una parada No puedes ir a 10 O sea, tienes que llegarlo A la 15 O a la 16 Porque el otro neumático Está cao El otro neumático No dura ni dos vueltas Esto es un dos paradas Clarísimo Hoy sí Es un dos paradas De libro Y te digo una cosa Hay que apurarle Un poquito más A este neumático La lluvia Claro Yo por mi Iría al medio O sea Pondría al medio Y lo quitaría A la siguiente vuelta Para quedarme ya Con el blando bueno El problema es que Si no llueve Perdón Si llueve Habremos hecho una parada más Por toda la cara Pero si no llueve ¿Qué pasa? Habría que poner el medio Al final No sé Es un poco caótico esto 40% ya Esto empieza A pintar regular No te preocupes Por los neumáticos Sigue adelante No Si es que dice que 5 minutos Para que empiece a llover Eso es interesante 5 minutos Hostia No me digas eso Tío Eso es lo que podía decir Porque ahora Me mete la duda De si tengo que esperar o no No puedo esperar Es que después llega la lluvia Que no moja Quita Quita No 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 Ni de coña Vale Entra en esta vuelta Repito Entra al final de la vuelta Ni de coña Me vas a tener aquí Mareándome con un blando Que se cae a pedazos Vamos Ni de coña ¿Cómo que utilizao? ¿Cómo que blando utilizao? ¿Qué dices, tío? Hay que seguir Blando utilizao Me cago No tengo ni un puto No tengo ni un puto Neumático nuevo, tío Esto es una mierda O sea Ni siquiera me dejas eso Ni siquiera yendo dos paradas Tío Será el A ver Será el de la clasificación ¿No? Pues cuidado Que ese neumático Le hice dos vueltas Le hice dos Hostias Pintamos mal Vamos A ver El suyo Me cago en El suyo también tiene que estar gastado ¿No? Porque ellos también tienen Un blando de clasificación Supongo Esto pinta muy mal Por favor Agua ya Tráeme agua Parece que va a llover Esperamos que empiece En unos cinco minutos Cinco minutos Para la lluvia Necesito algo más Necesito Plan D Plan D We are checking Estoy completamente Necesito la lluvia Ya, ya, ya Ya, ya Y el puto Williams Que nos la quiere liar Con la estrategia Estoy completamente cago Con la estrategia El radar Sugiere que el tiempo Va a cambiar En unos cinco minutos Así que mantente alerta Pues es que el neumático Blando está usado Hay que aguantar Entonces Hay que aguantar Y hacer gestión de neumático Yo creo Porque es que Hasta que llueva 50% Es que desastre ¿No? Así es que al final Yo no sé Como me las apaño Siempre acabo Con un neumático Al 80% Da igual lo que intente Da igual tal Siempre acabo Con un neumático Ya verás tú Este neumático blando Hasta donde va a llegar Ya me lo veo yo Con el 90% Por favor Mierda No, tío No Dámela ya Tío Empieza a ser un puto meme No En esta carreta Vamos a dos paradas Todo el mundo sabe Que Javier miente Javier miente No vamos a dos paradas Nunca Es mentira Joder Otra vez Voy a intentar Ser más suave Como el neumático Yo que sé Dame la lluvia Dame la lluvia Se está poniendo Nublado Intento ser optimista Con lo que veo arriba Pero Sigo viendo sol Sigo viendo sol Aunque se está nublando Claramente Vale En esta vuelta Entramos en boxes Así que tienes que darlo todo Está borracho No entramos en boxes Ni de coña Entra Williams Atención Que yo vaya Por favor Sí, por favor Dudamos que la pista Vaya a mantenerse seca Por mucho tiempo Podría beber En cualquier momento Vale, vale Ya dice cualquier momento Ya es otra cosa Ya es otra cosa Joder Es que esto ya Lawson Te digo una cosa Bueno, está a 24 segundos Pero Yo estoy yendo bastante lento ahora Y a ver Tampoco me está recortando 5 segundos por vuelta Que yo ahora me siento Muy muy lento Totalmente en serio Digo Ah, pero bueno Es más rápido Ya lo ha demostrado Pero bueno Da igual O sea, sí que nos está recortando bastante También te digo una cosa No sé ni cuánto O sea, yo veo el 20 algo Pero no le hago mucho caso Al número que acompaña el 2 Yo digo 20 algo segundos Bueno, vale Bien Igual ha pasado de 28 a 24 En tres vueltas Y es una puta locura Por favor Esperamos que empiece a llover En cualquier momento Vamos a ver Lawson Lawson Tiene un neumático Una vuelta más joven que yo Quiero decir Tampoco puede estar muy bien Yo estoy en el 60 Él estará en el 55 O sea, quiero decir Muy de Carlos Esa desgraciada Delante la antena Al final voy a aguantar hasta la vuelta 500.000 Vuelta ya 23 y medio Sí que me está recortando bastante Lawson Ahora sí que me está recortando bastante Pero bueno Va a llover yo creo Lo siento No podemos darte esa información por ahora Eres un pedazo de cerdo De los que no quedan además Hay cerdos que Bueno No, tú es que eres de los que no quedan 63% la trasera izquierda Tío, Lawson Me está haciendo eso Con un neumático prácticamente Y guau Eso es lo que me da un poco de rabia Que si estuviéramos mano a mano Me estaría poniendo Bueno Las cosas bien difíciles Ahora sí que está yendo a un segundo por vuelta Casi Del puto Lawson Está completamente roto Yo voy a aguantar hasta que llueva Ya he decidido Está lloviendo Grande Bien el de arriba Bien el de arriba tirando agua Bastante bien Bastante bien Ahora solo falta que moje la pista Cuidado Que ya me veo yo En la situación de Vamos, vamos No, entra Lawson en box Ojo, como poco al blando He ganado ya Está por el blando No puede poner intermedio Ni de coña por intermedio Ni de coña por intermedio Bueno Desaparece de De la tabla Pero Ya os digo yo que ha puesto intermedio Tiene que mojar, eh Si no moja esto Lawson Eh Cuidado con Williams Cuidado con Williams, eh Ese señor va A contrapié con la estrategia Debería estar recortando Ahora Williams 35.4 Vamos a ver cuánto tiempo nos quita Tiene un matico nuevo, eh Bueno Nuevo Bastante más nuevo Pero Él ha parado en las 10 ¿No? Aprox Creo No lo he mirado bien Muchísimas gracias Danel Cuidado Quisca Voy a concentrarme En lo que tengo que concentrar 71% Muchas gracias Danel Por el Por el plan Grande 15 meses Sobre todo Muy de Fernando Muy de Luis Pero sobre todo Muy de Fernando Me parece bien Me parece bien Vamos a ver Cuidado que pinchan ya Pero bueno Aquí no puedo hacer otra cosa Pero estamos acostumbrados David Estamos acostumbrados ya, eh En este modo carrera Eh Llevo neumáticos al 90% O sea Ya estamos familiarizados con esto Madre mía ¿Cuánto me está quitando Williams? Bueno, Williams Me está haciendo un destrozo histórico Sí, sí Pero se tiene que mojar, eh Compañero en box Empieza a ser completamente Insostenible la situación Williams Está a 33,4 Está a 33,4 Puede ser un candidato a la victoria El puto Williams Con la estrategia que tiene Bueno, Lawson Aparece Lawson en escena Bueno, Lawson Al encuentro Ese tío ¿Cuánto los puede recortar ahora? Imagínate Si ya nos estaba recortando antes Con Igualdad de neumáticos Uy, dame un safety Dame un safety No Es que es un marco Dame un safety Es el momento De la amarilla Cuidado, eh Tenemos un límite, eh El intermedio Hay que ponerlo en algún momento Más que nada Porque si no Hay que parar De poner el medio Porque es que Hemos puesto blando solo, eh Williams Me está haciendo un hijo Que no está Volgado Hay que tener cuidado La tracción, eh Porque la trasera está muy mal Sale aquí Darugala Con neumáticos nuevos Bueno, Lawson 46,2 A ver cuánto los quita Lawson En ninguna vuelta No te quites Darugala No te quites Si vas más rápido que yo Vas a ir más rápido que yo Si es que yo no puedo ir Si ahora mismo no puedo hacer nada Míreme Si es que no me sostengo en la pista Madre mía, tú Esto ya no entra, eh Esto ya no entra, eh No, no, se tiene que mojar, amigo Es que no está para webs No puedo poner webs No está para intermedio todavía, eh Madre mía Esto es un puto flan Pero no por la lluvia Sino por el neumático Que está ya al 80 Madre mía, tío Empieza a mojarse Empieza a mojarse Ahora sí, yo creo, eh No es suficiente Ahora sí O a poco que esté un poquito mojado Entro ya, eh Si, si, si Voy atrás ya, eh Es que creo que voy más rápido Con un intermedio En este juego además Que el intermedio en seco Va bien Va bastante bien Bueno, en mi fórmula 2 no lo sé Pero en fórmula 1 Es de nuevo Dame ese intermedio Bueno, en el full wet Aquí no hay intermedio Aquí es full wet Darubala, no me jodas Quítate, eh Aquí solo hay un neumático de agua Que es el wet Williams me ha quitado 5 segundos en una vuelta ¿Qué te parece? Cuidado, cuidado, cuidado No quiero, aquí no quiero ningún susto Tranquilos Es que al final Siempre acabamos haciéndolo Para, tío No, esta vez Vamos a ir a dos Sí, sí, a dos Claro ¿Alguien quieres engañar, no? Williams Nos la va a liar, eh Bueno, ya no, ya no Ya no puede liar Bueno, sí puede Si yo no voy rápido con el wet Nos la puede liar todavía Vamos a ver Nos entra Va a salir delante Williams, eh Va a salir delante Su minuto de gloria, amigo Está mojado Hostia, hemos clavado la estrategia Pum Vaya Esto es una Hora maestra a nivel estratégico, eh Vámonos, fíjate Salgo de box Y veo spray Es increíble Soy el mago de las estrategias, eh A ver cómo responde Este, este wet Bueno, esto es Es increíble No vais a ver un estratega mejor En la historia, eh Era mucho mejor Hacer esta Esta vuelta con este neumático Que seguir con el otro, eh Aunque no esté todavía 100% de agua Es mucho mejor El otro neumático ya no se sostenía, tío Era frenar Y hacer un semitrompo Todo el rato Voy a meterle un 55 ahí Aunque el sector Ellos quieren parar en boxe Supongo, ¿no? Está bien O qué van a hacer La realidad es que a Lawson, por ejemplo Le estamos ganando el mundial Pero sin Nunca estamos llegando a pelearle En mano a mano Siempre estamos ganando por estrategia Me gustaría ver qué pasara Si realmente Fuera una carrera normal A ritmo puro Yo creo que ganaría bastante, eh Porque él es más rápido En muchos circuitos, tío Lo que pasa es que siempre al final Acabamos tirando de estrategia De rese prohibido Estamos en agua Amigo, Williams Bien jugado, Williams Espectacular la jugada Pero No vas a poder parar esto No vas a poder parar esto, amigo No, este es tan serio, tío No, este es tan serio Que lo has hecho genial Exactamente Ah, se queda ahí Ferrari aprende Ferrari toma nota De lo que es una estrategia de carrera, amigos Lawson ya está completamente hundido, eh Lawson Llorando en casa Mucha velocidad, sí Para qué te sirve Si después no tienes ni idea de estrategia Grande Un aplauso para Lawson, eh Bien intentado, Lawson Bien intentado Williams Segundo, además Es que Williams Va a quedar segundo Con dos cojones, eh Grande Williams Poniendo tierra de por medio Con Lawson Nosotros, eh La estrategia A ver También es que Hay que decirlo todo Hemos tenido suerte con el timing, eh El timing ha sido fantástico Ha empezado a llover En el momento idóneo para nosotros A ver, es verdad que Hubiera sido mejor Un poquito antes la lluvia Pero tampoco mucho antes Porque si no Lawson ya hubiera puesto wet No hubiera hecho eso de poner blando Ha llegado en el momento idóneo, tío Ha sido perfecto Ha sido totalmente perfecto Vamos a ver A la lluvia Voy volando No van a entrar ellos Yo creo, eh Los bullies no entran Si me contratan a mi Ferrari ganaría el mundial Sí, eh Totalmente Ferrari despierta, ¿no? Date cuenta, amigo Date cuenta Ups Eso me lo lleva haciendo Toda la carrera, eh Esa entrada en curva Madre mía Dos para el final Joder En todas las curvas Me hace eso ahora Fantástico Bien jugado Sí, señor Fíjate ahora Si es de Estamos haciendo Es que no sé por qué no paran Yo entiendo que no quieren parar Porque Ya dicen Bueno, ya que estamos aquí Llegamos al final, ¿no? Pero Yo creo que si alguno De ahí atrás Podría intentar Dar la bachada, eh Entiendo que a lo mejor Williams no quiera jugársela Porque está ahí seguro Vamos a doblar Aquí, Ander Es que fíjate Hemos puesto Hemos hecho una parada Menos que el resto Y encima Hemos puesto El neumático correcto O sea, es que es perfecto Un DNF ahora No, por favor No, no Un DNF ahora, no Está controlado Está controlado Está completamente controlado Hombre, es que ha un cagado Un trompo De esta vez que estoy entrando mal En la curva Es que yo creo que es igual Me podría adelantar Williams Y le adelanto en dos curvas Y es que ahora mismo Tienen un neumático Que no funciona Ellos Va todo el rato Entrando de culo El coche Ahora 9.8 Ah, Williams Se va a jugar a eso Williams y todos Vale Qué estrategia de Williams Increíble Pero es que no está mal pensado No corre O sea Salta en la sprint Estrategia digna de Fernando Alonso En plan No corro la sprint Me guardo un neumático nuevo Y después en la carrera larga Todo el mundo Con el medio ese de mierda Del 60% Y tú Más chulo que nadie Con Con una parada fácil O sea Es tremendo Vamos a doblar a alguien Última vuelta Pero Me puedo dar el lujazo De doblar a alguien No sé ni quién es Ahí delante Claro Es que Y digo una cosa Me parece hasta poco Que hayamos doblado Solo a uno Bueno Darugala es el vigésimo Sí Me parece raro más que nada Porque habiendo hecho una Carrera tan perfecta A nivel estratégico Una parada menos Con el neumático de agua Cuando toca Me parece hasta poco Haber doblado solo a uno Porque yo entiendo Que toda esta gente Ha hecho dos paradas Y están rodando ahora Con neumáticos de seco Darugala Hasta luego O sea Aparte imaginas Que me choca Darugala Da igual Me puede chocar si quiere Que voy a ganar igualmente Tío No puede pararlo Entramos Entramos de la mano Con Darugala Hacemos un troleo histórico Darugala Y entramos de la mano En meta Es que va muy lento Tío Darugala Espabila Venga voy a esperarlo Vamos a entrar A ver si puedo hacer El mítico paralelo En la meta En plan suma Que el barriquelo Vamos Darugala Vamos Vamos Darugala Es que va muy lento Este pibe Vamos Darugala Aquí conmigo Aquí conmigo Bien Grande Darugala No hemos entrado Bueno Creo que hemos llegado a entrar En paralelo Prácticamente Se ha dado un lujazo De desdoblarse En la última He dicho Venga va Vanuvala Desdóblate No vas a ser el único piloto Estando doblado Es bastante lamentable Piloto del día Lawson Esto es una broma Tío Esto es una broma Otra fantástica victoria La que hoy se anota O sea Me hago ahí Una estrategia A nivel GO Y tu piloto del día Es Lawson Venga ya A ver por favor Y gente GG Si señor Que gran carrera Que bien jugado Si señor A ver Hemos dominado realmente Por la estrategia Es lo que digo A mi me gustaría De verdad que me gustaría Ver un mano a mano Con Lawson Totalmente normal En igualdad de condiciones Con mismo neumático Yo creo que nos ganaría Bastantes veces Pero bueno Ya es que le vendría bien Hasta el campeonato Digo yo Es que esto es una auténtica paliza Vamos en todas las carreras Ganamos por el neumático Y tal Y el mundial Se cae a pedazos Esto es una broma Eso digo yo Como puede ser el piloto del día Tío De verdad O sea que El tío lo hace muy bien Pero Que cojones Además salía desde la pole Como va a ser el piloto del día Lawson saliendo desde la pole Y quedando segundo ¿Qué cockpit tienes? David tengo uno de Yuvaluetech El intermedio Ellos tenían Bueno no sé Ahora como lo tendrán Pero entonces tenían Tres modelos El avanzado El intermedio Y el bajo Yo tengo el intermedio De Yuvaluetech Sí Bueno pues Victoria De Pepe Martí otra vez Fantástico Y la clasificación Lo importante Esto ya Esto ya huele a caca Ahora hace sol Es verdad Ahora hace sol Bueno Ya sabéis como funciona esto Esto huele a caca La USON Se está haciendo caca encima Bueno a ver A ver Es que No tiene sentido Realmente No tiene sentido Los esperamos Tío 54 puntos de ventaja Y estamos en la ¿Qué carrera estamos? Es que ya no sé Francia toca ¿Qué dices? Hostia Paul Ricard Hacía mucho que no corría aquí De hecho Lo he puesto en el calendario De Antichetto Justamente porque Tenía ganas de correrlo Francia Pero bueno Eso ya lo vamos a hacer otro día Porque F2 La verdad es que No es por tiempo Porque podría hacer Dos seguidas Pero Es verdad que me satura El F2 Tío es como Me gusta pero no tanto Va a hacer dos carreras seguidas Ya lo haremos en otro momento Pero ¿Por qué carrera vamos? Novena carrera ¿De cuántas? Es que no me acuerdo ya cuántas eran Tío De 14 Gente son 14 Vale son 14 Pues ya hemos super adecuado Lo tiene complicado La celebración con la bandera Te la daban Creo que en el Podium Pass Mateo Si mal no recuerdo Si está Pepe Martí en modo Verstappen Es que estamos en modo abuso Un poco Pero no por ritmo Sino por eso Por estrategia Más que nada Típico de Norris Sale de segundo Termina quinto Y piloto del día A ver Joder Tampoco seamos crueles Con el pobre Lando O sea Yo el otro día Si que Para mi fue piloto del día El domingo O sea Creo que lo hizo Bastante Bastante bien Pero si Es verdad que a veces No tiene mucho sentido En sábado De luego No fue el piloto del día El sábado Pero yo creo que el domingo Si que lo hizo muy bien El domingo si Parece el clima de Bogotá A ver Es que pasa Bastantes veces esto En el juego En plan Está lloviendo O viceversa Estaba seco Y de repente Aparece el polio lloviendo A mi me ha pasado eso Pero bueno Nada gente Vamos a ir cerrando por aquí Recuerdo Que a las 7 Tenéis en el canal de Youtube Configurado ya el estreno Para el nuevo episodio Del modo mi equipo Gran premio de Canadá Con noticia Con bombazo Del equipo Antichetos Si me queréis echar un ojo Pues ahí lo tenéis A las 7 de la tarde Estará en estreno Como digo Un poco más De poco menos de una hora queda Y nada Lo tenéis por ahí Mañana En principio Estaremos aquí otra vez Porque a las 5 Tenemos un nuevo Bueno Lo que hicieron el lunes Del F1 24 Vale Hicieron un vídeo Hablando del Bueno De la conducción De las físicas Y mañana hay otro vídeo Que van a sacar Los de F1 24 En el cual Se va a hablar De modo carrera Así que Haremos un directo Probablemente De F1 Manager O de algo Previo Y a las Creo que es A las 5 Creo que es Reaccionaremos al vídeo Vale Y comentaremos las cosillas Que hayan comentado En ese Bueno hombre Tiene pinta de estar interesante Porque es del modo carrera Vale Así que estaremos ahí Exacto Mateo Estaremos por aquí Haciendo eso Exacto Van a poner Verstappen de mecánico Esa es la mejora Del modo carrera La mejora secreta Es Verstappen Verstappen mecánico Así que nada Lo dicho Estaremos por aquí mañana Sobre esa hora Intentaré empezar directo A las 3 Vale Para terminar a las 5 Y estar preparado Así que Como digo Seguramente será F1 Manager Vale Así que nada Que vaya muy bien Nada Darwin Gracias a ti por estar ahí Y a todos los que están Por ahí en el chat Y comentando Y sin comentar de igual Los que habéis estado por el directo Como siempre Gracias por pasaros a todos Espero que hayáis pasado un buen rato Espero que hayáis disfrutado Y lo dicho Os dejo con la recomendación Del vídeo del antecheto A las 7 Vale En mi canal de Youtube Un saludito amigos Y nos vemos mañana Y nos vemos mañana por aquí Con el directo de este Un saludo